Bueno, vamos a ver qué parte usamos hoy Para el video de hoy, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo creo que usemos este Este está bien, me trae muy buenos recuerdos Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video A propósito de los parches Bujinkan Algunas cosas para decir Estos parches son japoneses Los derechos de autor o el copyright de estos parches Los tiene el Soke Masaki Hatsumi Son de él, es su emblema Los que quieren tener este parche Simplemente lo tienen que pagar a Japón Y listo, este parche es único ¿Qué se puede hacer? Claro Se puede hacer Mas no se debe Muchos practicantes a nivel mundial Han desarrollado simplemente Mandarlo a hacer, lo mandan bordar Y tienen estos parches Algunos lo hacen muy bien Otros definitivamente se nota que están mal hechos Pero la recomendación o el llamado que les hago es Esto no se puede falsificar Aquí en mi país hay instructores muy conocidos Que hace muchos años Vienen falsificando el parche Y los menquios, los diplomas Es un tema de ética Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo conoce Que si se puede denunciar Se podría denunciar Pero piense algo Les voy a poner el caso de Colombia Somos Colombia Nosotros no somos tan importantes para Japón No somos tan importantes para Soki Seguramente se podría denunciar Pero esto no pasaría a mayores Entonces La recomendación es Los parches Hay que comprarlos en Japón Ahora Esto lo menciono porque hay una moda Recientemente con el tema de la pandemia Donde parece ser Que todos los practicantes de Bujincan Hacen lo que quieren Entonces El que no tiene el grado Y se siente un poco insatisfecho Con el que tiene Manda hacer el parche Y se lo pone Cuando se sabe que hay personas Que llevan años Años Que están lejos de Bujincan Que están lejos de su enseñanza Que ni siquiera viajan Que no entrenan con instructores certificados Yo conozco instructores en mi país Que nunca los he visto en un seminario Y aquí han pasado Muchísimos instructores En seminarios En Taikai Entonces Uno sabe Quienes son las personas A mi me parece En lo personal Considero que es un poco patético Querer usted verse Con algo que no le corresponde Si no se lo han otorgado No lo use ¿Por qué? Ahora También les hago otra reflexión ¿Cuál es el afán? A mi me encanta este parche Este me gusta Pues este lo uso ahora Este yo creo que es de los que más me gustan No sé Me parece que el rojo con el negro sale perfecto Pero ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de querer subir de grados? ¿Acaso el parche hace alguna diferencia en su conocimiento? ¿Acaso el parche hace diferencia en su trabajo? Dediquémonos a trabajar En vez de estar haciendo el oso Bien Y una vez dicho esto Entramos en materia Hoy vamos a realizar un video Y vamos a usar un poco de Hanbo Jutsu Para mi De las armas más versátiles que tiene el Budo Además porque Es una de las armas que está más actualizada Con los tiempos modernos ¿Quién no tiene un bastón? ¿Quién no tiene un tambo? ¿Quién no tiene una varilla? Muchas personas las cargan en el carro Esta es una de las armas Que usted más podría aplicar En los tiempos modernos Entonces vamos a ver un poco de ese trabajo Bien Entonces vamos a comenzar Posición gira no kamae Exacto Relaja piernas Relaja brazos Y vamos a comenzar calentando Con rodamiento al frente Mae kaiten Dale Desliza mano Ok Viene Muy bien Nuevamente Estumba Ok Hagamos variante Kuten Que sería irse por el centro Que sería irse por el centro Dale Santi Ese Muy bien Y se levanta Ok Ajá Devolvemos Dale Ok Bien 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 Veamos la variante Ushiro kaiten Entonces muéstranos Santiago Bastón pasa al frente Rodamos Sigue Ok Mira para la pared Rueda Rueda Ok Viene Listo Variante Yoko Kaiten Hajime Ajá Dale Ok Sigue Devuélvete Listo Listo Hicho kaiten Ok Devuélvete Listo vamos a intentar una versión de salto más largo vamos, busquemos distancia, dale eso, muy bien, vamos hacia allá bien vamos a hacer otem media luna simplemente, esto es sencillo los ejércitos de capodina sirven mucho para esto hay un error muy común que comete todo el mundo y es que va a ser la media luna y llegan aquí eso no es necesario usted la puede hacer desde abajo cae suave está atento, mírela suave importante practicar otem katate con una sola mano y de esa manera usted puede practicar el otem katate con hambo simplemente viene y está listo para golpear y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si usted quiere hacerlo mucho mejor práctiquelo. ¿Ok? Porque yo sé que luego vienen críticas. Entonces lo que usted tiene que ver es que puede hacer una media luna más o menos decente y luego inténtelo con una mano. La práctica se puede perfeccionar. ¿A dónde hay que llegar a que el cuerpo esté completamente recto y que pueda estirar completamente las piernas? Seguramente cuando usted lo va a practicar al comienzo hay un lado que como que puede más que el otro. Pero igual tiene que hacerlo izquierda y derecha, izquierda y derecha, migui hidari. Vamos a trabajar la técnica de golpeo Ushiro Naname Waki Uchi. Este es Waki Uchi. Golpear al frente deslizando el bastón. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Cuando estamos frente a Santiago, este ejercicio se puede trabajar en el dollo. Un bastón de frente para que se pueda golpear. Tomamos posición y recogemos. Recogemos. Importante. Vamos a golpear con los extremos del jambo. Muchas personas hasta acá golpean acá. Esto es innecesario. Es más, hasta le puede pegar a su compañero. La idea es aprovechar la distancia del bastón. Golpeamos acá. Recogemos. ¿Ven? ¿Qué otra cosa no se debe hacer? Hacer esto. Ahí no está haciendo nada. Tiene que deslizar. 90 centímetros de distancia entre usted y su adversario. ¡Ven! 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 vamos a realizar una de las técnicas de Hanbo Jutsu se llama Gaseki Guruma entonces para lo cual hacemos lo siguiente generalmente puede venir un golpe tipo Suki esto ya lo hemos revisado, es importante que trabaje el Tai Sabaki siempre la cara sin miedo no importa que el golpe pase cerca, no pasa nada ojalá le roce la nariz porque aquí se puede golpear pero no es lo que necesitamos entonces, como funciona Guruma cuando el me ataca con la derecha vamos a usar el extremo izquierdo vamos a trabajar por la parte omote viene vamos a colocar el bastón ahí solo eso, practiquenlo varias veces viene importante practique colocar el bastón ahí no golpear si usted golpea recoge no no, cuando te golpee si usted lo golpea pues obviamente el va a reaccionar y va a quitar el brazo entonces, esto lo revise una vez un seminario con el maestro Pedro Freitas él decía el concepto de haga de cuenta que el bastón es una mariposa y la mariposa se coloca ahí imperceptible casi ni se siente a ese nivel de sensibilidad es que deberíamos trabajar entonces, colocan el bastón ahora vamos a desplazarnos hacia él pero necesitamos doblar el brazo acá miren las piernas podríamos golpearlas una opción viene nuevamente uno me muevo hacia él y envuelvo el brazo la otra opción es que yo me hago detrás y lo proyecto uno dos tres proyecte importante la proyección tienes diagonal tienes uno esto es importante debe estar corto la mano si usted la deja aquí aquí se le sale miren él puede sacar el brazo de ahí miren tiene que asegurarlo corto bien bien uno dos aquí cortico usted lo puede desequilibrar miren golpea depende de lo que usted quiera hacer miren uno dos tres proyección ahora lo voy a hacer santiago ahora lo voy a hacer santiago ahora lo voy a hacer santiago presión ahí me proyecta presión por aquí va uno dos tres uno dos tres cuatro cinco uno derecha uno dos tres cuatro cuatro bien amigos esto fue todo por hoy esta última con una shirazaya una espada oculta ustedes traten pueden fabricarla la idea es que parezca un bastón que parezca un hambo usted puede hacer técnicas de hambo y las combina con espada al mejor estilo de satoichi espero que este video les sirva para mejorar sus bases para mejorar su conocimiento respecto a esta maravillosa arma seguiremos trabajando otras técnicas por ahora me despido no se les olvide no falsifiquen los parches si usted no lo tiene pues use otro haga el parche en su escuela no tiene que falsificar esto y mucho menos caer en el patético error de hacer sus propios parches al paso que vamos vamos a ver practicantes con parche dorado y cinturón dorado quizás no se les olvide suscribanse compartan el contenido que entre más lo compartan más ganas me dan de seguir transmitiendo nos vemos en una próxima oportunidad bye